Es Puerto Rico, dice que flores. Fuego, fuego, fuego en la sangre que se transmite por el canal de telenovelas actualmente, pues mira, es el regreso de Adela Noriega a la pantalla, pues vaya, es lo que hay, no hay más, porque Adela Noriega versión hace 10 años, pues es lo que nos queda, mira, estamos, ya ves que también en las redes han inventado cuentas y nos ponen que Adela y luego le, no sé cómo le hacen con con Photoshop y nos la hacen más este, ¿cómo se dice? O chiquita. Más este, no, como, como más gordita. Adela. Ajá, para que digas. Ah, claro, sí, de esos memes que dicen que, así está Adela actualmente. Exactamente. Y hay una foto que sale de Adela que, con bolsas de mandado o de. Ajá. De la compra, ¿no? Sí. Y que anda en la calle y cada cierto tiempo sacan esa foto y dicen, vieron Adela Noriega en Miami. Y la foto es. La misma foto. La misma foto de hace 10, 15 años con la moda de hace 10, 15 años, el peinado. Comprado los mismos calzones de hace 10 años. Y sin arrugas y con la cara de que tenía hace 15 años, que seguramente ahorita, pues, no creo que esté vieja, pero, pues, no es la misma, ¿no? No, 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 los años pasan, Jesús, los años pasan. Oye, hay que agradecerle, nos está viendo Gustavo Adolfo Infante y nos comenta que Bad Bunny es puertorriqueño. Ah, mira. Saludos, Gustavo, es puertorriqueño el buen Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Miguel Ángel Maldonado nos manda dos dolarotes, dice, saludos, chicos. Les recomiendo la serie todo P. P. M. H. P. M. H. P. M. H. Ah. ¿Qué será? No sé. Díganos, ilústrenos qué es P. M. H. Miguel Ángel. Bueno. Nos puso a. A pensar. Bueno, pues, resulta que se está repitiendo fuego en la sangre, ¿no? Y entonces, mira, aquí tengo las audiencias. Hasta hace una semana. Pues, les estaba yendo bastante meh. Meh. Y eso significa X, ¿no? O sea, no, no gran sorpresa. Pero, o sea, era un fracaso hasta hace una semana. Pero tengo el rating de ayer. Ayer fue lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Lunes 8 de febrero del 2021. Aquí tengo los ratings de la televisión de paga. Y, mira, el que le va súper bien es a Fernando Colunga, ¿no? Tiene el cuarto lugar en Porque el amor manda con 177 puntos. Y el sexto lugar es fuego en la sangre con 158 puntos. O sea, que ya levantó la telenovela de Adela Noriega. Ya levantó. Ya se encarriló. Porque estaban. Estaban. Sí, le estaba yendo. Le estaba yendo un poco mal. Este. Y, pues, ahora ya le le fue mucho mejor. Lo cual me da mucho gusto, la verdad. Porque, pues, al final de cuentas, pues, mire, es una novela que reciben regalías y, pues, si la volver a repetir, pues, esa gente sigue ganando dinero, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Mira, dice, ¿quién me decía? La historia de la hija del mariachi es muy buena y es increíble que un país como México haya ido a comprar un guión así cuando pudo haber hecho una novela igual o mejor del tema del mariachi, nos dice. ¡No, muah! ¡No, muah! Gracias. ¡No, muah! Gracias.